Mi gente, no crean que estoy perdido, es solo que el camión todavía no ha salido del taller. Desaparecido, caballero. Oh, shit, Frankie, mirate fotos a esto, ¿verdad? Ah, mi gente, salió un momentico, me vino a buscar el jefe, brother, hermano, que no me ha botado. ¿Algún atender? Sí. Oh, shit. El jump, a buscar el jump, a buscarlo. Este aquí ya está sin batería, voy a coger el jump, voy a darle un cablazo, ahora me conecto otra vez. ¿O por un solo lado o por los dos lados? Por un solo lado. Está puesto el... Vamos, el winch. Ay, cómo hago esto, brother. Ay, cojo. Ahí está. Voy a tirar el teléfono para acá porque Frankie, a Frankie no le gusta que lo coja con la cámara. Ay, cojo. ¿Te están oyendo eso? O te quito. Voy a cogerla, no sé qué esta mierda hace. Frankie, ¿me quedo con la llave? ¿Este no se cierra? No, yo nunca dejo la llave. No sé acaso, pero. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.